¿Qué tal esta raza? Un saludo aquí al criminal para toda la raza que anda apoyando a Zona Roja TV a la NR Records, a Los Dorados y a todos los raperos que tiran Norte ya se la saben raza que anda muy bien firme aquí seguimos y esto no para, ese es un nuevo material que vamos a sacar un saludo para toda la raza en todo México ya se la saben, liberen al flapper, en paz descanse el mono, el pesado toda mi raza, mi barrio, liberen a mi home y travieso A toda la raza que está atorcida A mi veterano El Pato A todos los norteños, la verdad que nunca han tirado culo Nunca he dejado de tirar norte Nunca, firmesotes Aunque sean un chingo de contra, nos pelan la verga Loco, chau Ya casi 2014 Vamos a darle R-O-M-A-N-T-N-T Me aferro a recuerdos Momentos que fueron pasajeros Pero para... Irapuato, Tonala, Tlatepaque, Zapopan Mérida, Juaritos, Chihuahua, Rosarito México de Efe, San José y Deme Crecí en las calles del norte Y por eso soy así No le tengo miedo a nada Y me muero por la causa La causa y ser hombre Eso es el norte Baños colorados y el número el 14 Pájaros de huelga Y tiempos de guerra Porque enemigos se encuentran donde sea Esto es el norte Es puro orgullo Muero por la causa y mi raza yo lo juro Aquí puro güene de los que pegan duro El barrio está creciendo por todo el mundo Si antes no podían con nosotros ¿Ahora qué van a hacer? Que las armas acá son de alto alcance Les pega como cáncer A los pelones y a la verga al otro lado Me muevo en silencio Como el viento Pero nunca soplo Ya les dije mi otra rola Porque siempre ando de rojo Esto es norte Los alocos Uno no está en loco Que les quede claro Que si en verdad Quieren guerra No va a ser en vano Manos en el aire Pero no es un asalto Cuatro en el pecho Por mar No se me dio terreno privado Vuelvo en avión Pero aquí en el barrio Comentarlas Ni un like Pa' motivarlas Tiro winbox Para ver Cuando me va A dar las nalgas No ando de romance Ni pendejo Para de una puta Enamorarme Yo soy de calle Así que le vendo El sueño Que ella pensó Que iba a comprarle Pensó que me iba a enamorar A usar Luego a votar Yo no les doy Ni un peso A putas No voy a salvar Antes esto Era especial Solo los chingones Venían a pegar Ahora se acuestan Cuando cargado De asesinos Y putas Andamos cargados Bien piches prendidos Andamos cargados Listos pa' morirnos La boca bien secota Con media libra De mota Y se van a morir Si lo mío Alguien toca La muerte Canta en troca Y hasta los dientes Armada La raza alterada Como una porra brava Y no nos importa nada Si no se trata de lana No le crame que trepes La moneda Trae dos caras No todo es dinero Putas Y las cosas caras También es sufrimiento La prisión Alguien te mata Por envidia Traición Y cada vez se pone peor Más no justifico nada Esta vida es mi error Nadie me forzó a nada Fue mi propia decisión Y me convertí en norteño Y la guerra fue mi misión Aprendí a nunca rendirme Y tener una visión Y que ni un arma es más fuerte Que la propia educación Siempre van a criticar Y te darán su opinión Para mí es motivación A mí el que me juzga es Dios Como mi padre no hay dos Por alaltad y olor Y si estuve en la prisión Por andar vendiendo piedra Tengo pesadillas Siento que viene la muerte por mí O si no la policía Armado todo el día Para calmar los nervios Fumando María Perdón madre mía Por mi estilo de vida Crecí entre las pandillas Y le confieso algo No busco la salida Es norte de por vida Hasta que Dios diga Jamás otra persona Mi pistola me cuida También deja allá arriba Carnales que se fueron Porque a veces siento Que esto es el infierno Miro noticieros Hay un chingo de muertos Dicen que son ISIS Yo digo el gobierno Y hablo de lo que quiero Si yo a nadie le debo Yo me la llevo chida Yo con nadie camello Ando en lo mío Ando en mi terreno Yo cuido mis pasos De nadie dependo No sé si no No sé si no